Con la entonación de los diferentes signos y un acto cívico sencillo, así se conmemoraron los 199 años de independencia en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, cumpliendo con todos los protocolos y con una presencia de no más de 30 personas se realizó. Sí, efectivamente, pues es un dolor para nosotros no poderla celebrar en grande como está acostumbrado a hacerlo este cantón, pero sin embargo quisimos festejarlo de una forma sencillita aquí en la Dirección Regional. Con poquitas personas, cumpliendo protocolo, que eso suma importante también aclarar a la población. Sí, efectivamente fuimos muy estrictos a la hora de seguir todo el protocolo que establece el Ministerio de Educación Pública, incluso asignando los espacios con número, teniendo en este caso los nombres de las personas, la ubicación exacta en donde van a estar, quienes están sentados a la par, utilizando mascarillas, caretas, en fin, absolutamente todo el protocolo de salud se quiso cumplir en este, en este acto y con muy pocas personas. Realmente la asistencia al salón fue de aproximadamente 30 personas y es un salón para una capacidad de más de 100. Y muy contentos, me imagino, porque también mucha gente se conectó a través de las redes sociales. Sí, efectivamente, se transmitió en vivo a través del Facebook y tuvimos, gracias a Dios, una muy buena cobertura. Muchísima gente estuvo conectada y hubo comentarios muy positivos en esa publicación en vivo. Hemos tratado desde todos los medios, verdad, tecnológicos, tratar de que la fecha no se apague, verdad, seguir con esa luz que tenemos de independencia y hemos llevado acá a casa, acá a hogar, los rincones patrios, la celebración de faroles y demás. Y pues respondiendo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación, pues hoy nos encontramos haciendo el acto cívico correspondiente al 15 de septiembre, únicamente, verdad, que está siendo transmitido en vivo, con el afán de que todos los estudiantes, pues en sus casas puedan recibirlo de alguna manera. Sí, no ha sido fácil, pero creo que la población a nivel regional ha respondido maravillosamente. Tenemos, bueno, evidencia de maravillas que han hecho en sus hogares, farolitos, desfiles en sus mismas casitas. Entonces, eso nos engalana bastante, verdad. Sabemos que es diferente, que son tiempos de crisis, pero hemos tratado de que la luz de independencia no se apague. Bueno, y eso es importante, involucrar a todos. Por supuesto, hemos tratado de dar lo más que se ha podido de toda la población y de ahí, de alguna manera, que continuemos, verdad, y esperamos el año que viene que todo esté bien y podamos, pues, hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. En este acto también se tuvo la presencia del obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien hizo la bendición en este lugar. Lo importante es la disposición del corazón. Lo importante es que todos cobramos conciencia de la importancia de este día y de la importancia de la independencia, para que busquemos ser independientes en todo sentido. Yo creo que ya lo somos, lo hemos sido por 199 años, independientes del sentido político y social, etc. Hay que buscar también la independencia interior, espiritual, verdad, que es la que hay que alcanzar sobre todo. Monseñor, en esos tiempos en que tenemos tanto que reflexionar, tanto que agradecer, verdad, en temas de salud que no se pueden dejar de lado. Sí, claro, estamos viviendo momentos muy particulares, en donde el Señor nos está probando, porque está permitiendo una pandemia muy grosera, muy fuerte, pero tiene una razón de ser. Él sabe por qué está permitiendo esto, qué es lo que quiere que entendamos de su mensaje y qué es lo que quiere que hagamos con respecto a cumplir su voluntad. Costa Rica está a veces demasiado concentrada en luchar con la pandemia, acabar con ella, sin poner mayor atención a qué será lo que el Señor nos está queriendo decir. Entonces yo creo que hay que ponerle más atención a eso. Ya yo he dicho en otros lugares que la idea no es pedir y pedir que la pandemia se termine, la idea es pedir y pedir que nosotros entendamos el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de la pandemia. Lo otro vendrá por añadidura. De esta manera se realizó el acto en celebración a este mes patrio.